El negro llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso De mi llorona, llorona, llorona Ay, de mi llorona, llorona, llorona Y llévame al río Tapame con tu rebozo llorona Porque me muero de frío Tapame con tu rebozo llorona ¡Vamosamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué espectáculos, señores! ¡Qué maravilla de espectáculos! ¡Ese es el Carnaval Cozumel 2017! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!